Antes de que diga lo que tengo que decir, tenemos una audiencia de un tamaño increíble aquí esta noche. Yo simplemente quería asegurarme de que nuestros amigos allá arriba, que le decimos hola, nuestros amigos allá arriba, nuestros amigos de acá abajo también, le decimos hola a todos. Colombia es la capital de este estado. Un individuo muy sabio recientemente me dijo que cuando se trata del panteón de los mejores hombres y mujeres en la lucha profesional, ¿quién sería el próximo líder? Él dijo que el próximo no necesariamente luce como el último o el anterior, y es una cita en la cual he estado pensando mucho últimamente. Pero en lo que concierne a esto, el campeonato de Crown, no se trata del próximo, no se trata de la anterior, se trata de quién va a ser el primero. Tantos, ¿qué tal si? Que si esto, que si lo otro en la historia de nuestro deporte los voy a llevar por ese camino. ¿Qué tal si el campeón de NWA, Harley Ray, se hubiese enfrentando al campeón de WWF, Bruno San Martino? ¿Qué tal si AWA, Nick Borkwinkle, cuando se enfrentara al Nature Boy, Rick Flair, hubiese sido campeón contra campeón? ¿Qué si Bill Goldberg de WCW se enfrentara a Stone Post y Basto? ¡Guau! Y usualmente cuando estos, ¿qué tal si esto, qué tal si lo otro, sí, se cumplían, el resultado no era siempre satisfactorio. Una salida inteligente, tal vez, o lista. Cuando se trata de Crown Jewel, al final de esa noche habrá un definitivo campeón, Crown Jewel. Una vez más, campeón contra campeón, yo no voy a ponerme en pie aquí a hablar mal de mi oponente, el campeón mundial pesado de Raw. El campeón de la joya coronada. Bueno, respetado universalmente por sus compañeros y por aquellos que ven la lucha también, hombres que caminan por los pasillos, están aterrorizados de solo ver a Gunther, pero no yo. Pero incluso si yo lo estuviese, yo no apostaría en mi contra. ¿Por qué pienso que voy a salir de Crown Jewel como campeón? Bueno, para comenzar, miren esto. Corey Graves ha estado hablando de esto toda la noche en los comentarios, uno de los títulos más hermosamente diseñados en la historia de nuestro deporte, pero la hermosura, la hermosura solo llega al ras de la piel. En los últimos dos años y pico, ustedes y yo, la audiencia de WWE y en la lucha profesional en general nos hemos llegado a conocer, ¿no es así? Así que ustedes saben que cuando yo regresé a WWE, yo quería tomar el patrón de trabajo, el horario de John Cena. Quería tomar ese modelo y por Dios que hemos tomado ese horario y cómo le hemos añadido. Yo he sangrado, he sudado, he pagado el precio y yo no soy lo suficientemente tonto como para pensar que he terminado de pagar el precio, pero nuevamente. Es solo al ras de la piel, no cala profundo. La verdadera razón por la cual creo que voy a salir de Crown Jewel como campeón. Ella está sentada en casa ahora mismo. Ella mide unos tres pies de altura y yo necesito que ella sepa que cuando mis huesos se hagan polvo, mi nombre va a estar atado a este título como el primer campeón. Yo necesito que ella sepa que el nombre que me dieron a mí es el mismo nombre que se le dio a ella y que no va a importar, que sabes que tienes que jugar el juego no para perder, pero que juegas para ganar. Ahora, me gustaría invitar para el próximo viernes a SmackDown al campeón mundial pesado Gunter para que se ponga en pie en este ring conmigo. Quisiera preguntarle cuáles son sus razones para todo esto y quisiera mirarlo a los ojos para decirle, Oye, campeón, ¿de qué quieres hablar? Con la cercanía del evento, yo no sé si sea buena idea, espero que los gerentes lo dialoguen y ellos tomen una determinación. Yo no lo veo productivo, pero no se puede rechazar la invitación de un campeón a otro campeón. Las implicaciones son gigantescas para los legados.